El pinche culo del Pegaso no quiso, pinche vato culo Nos brincamos raza a la escuela de Richie Valens Y pues les voy a hacer el video lo más rápido que se pueda Porque estoy traspasando Y no quiero que la policía me vaya a agarrar Que tranza raza, el día de hoy estamos recorriendo las calles de San Fernando Valley El día de hoy estamos aquí porque vamos a ayudar al chivo De sangre por sangre a crear un canal de YouTube Pero también estamos aquí porque también vamos a ir a grabar los murales de Richie Valens Y también hay un mural de Dani Trejo aquí en Pacoima, San Fernando Valley Estoy muy confuso, no sé si son dos diferentes ciudades o si es la misma Pero el caso es de que estamos aquí y vamos a estarles grabando los murales que hay aquí alrededor De Richie Valens y de Dani Trejo Vamos a estar yendo también a la escuela donde él iba Espero y les guste el video ¡Cámara raza! Ya venimos llegando al mural de Richie Valens Este es uno de los murales que hay aquí Y pues este es uno de los más famosos raza porque aquí estuvo su hermano de Richie Valens Bob Chequen Está lo que es la avioneta Y pues una bailarina mexicana Vamos a ver qué es lo que dice aquí La Bamba Richie Valens Héctor Ponce Está chingón Y como les digo Aquí este mural es famoso porque aquí le hicieron una entrevista al hermano de Richie Valens Estuvo él aquí Hablando de su hermano Hablando de su hermano Pues la neta está chingón El carro que le regaló el Bob No, no, no el Bob Perdón El manager que le dijo en la película Que si agarraba tantos concertos El carro después de los concertos que él hiciera Iba a agarrar su carro Y ese fue el carro que regresó con la Dana Y pues ya que andamos aquí también Vamos a ir al mural de Dani Trejo Que también está muy cerca de aquí Y si Pues vamos a checar los murales que hay aquí En el Valle de San Fernando Pacoima San Fernando Valley Juga raza Chequen Están dando Más bien están haciendo pruebas de De COVID En el gimnasio Y de hecho este fue el gimnasio Donde Richie Valens Hizo su primer concierto Para la escuela Y lo hizo aquí en el auditorio Para aquellos que no saben Él tiene un disco Un cassette Discos me refiero a los Antes los Un Beno Donde él Hace el concierto aquí en la escuela Todas sus canciones que él canto Está eso en cassette En CD Y ustedes lo pueden buscar Aquí está apareciendo Check in Y voy a De hecho les voy a grabar De acá de este lado Voy a subir aquí Pacoima Middle School Para aquellos que no saben Esta escuela Era una High School Era una Se le puede decir Secundaria No Más bien Preparatoria La cambiaron A Middle School No sé por qué razón Pero cuando En el tiempo Que iba Richie Valens Era una High School Y ahí dio Su primer concierto Él para Para su escuela Ya después De que Él había sido Contratado Por la compañía Dell Records Ahí fue Raza Esa es su escuela Me dan ganas De brincarme Yo pienso Que así lo vamos a hacer Para ir a grabarle Rápido De allá de adentro En la parte de allá De atrás Fue donde Chocaron los aviones Fue donde chocaron Los dos aviones Donde aparece Pues si El amigo De Richie Valens Le cae partes Del avión Y que él estaba Que él lo soñó Él lo soñó Él no estuvo Ese día Que estuvo el choque Aquí que en la vida Real Si pasó aquí Él no estuvo Porque dice Que lo salvó La muerte de su abuelito Él estaba en su funeral Ya Llegamos A la parte Donde está El Bueno pues se puede decir Donde juegan En la zona de recreos Y pues ahí está Igualito Como en la película Igualito En la vida real Así es como se ve Cuando los niños Están jugando Básquetbol Es ahí En esa cancha Que salen Los dos aviones Y chocan Está en las partes Del avión Es ahí mismo Pero si raza Esta es la escuela Y También ha venido El chivo Estuvimos platicando Con él Le dije acerca De la escuela Y me dijo Que él también vino Aquí a esta escuela A la misma Que vino Richie Valens Que chingón Ok raza Pues nos Nos brincamos El pinche culo Del Pegaso No quiso Pinche vato culo Ay no Me duele la espalda Dice El pinche culo El pinche vato culo Pues nos brincamos raza A la escuela de De Richie Valens Y pues les voy a hacer El video lo más Rápido que se pueda Porque Estoy traspasando Y no quiero Que la policía Me vaya a agarrar Pues ya estamos Aquí adentro raza Si sale alguien Voy a correr a la verga Donde se grabó Esa escena Esto sale en la película Aquí creo que estaban Esta cancha Fue la que se utilizaba Cuando están jugando Básquetbol Y Aquí se alcanza A ver que sale El avión FU Y aquí es donde chocan Que eso si pasó En la vida real Y Pues ahora tengo que buscar Una salida Que nadie me vaya a ver Porque si no Me van a poner Dedo Mientras pues vamos a darles Un tour Aquí por la Escuela Donde vino Richie Valens De hecho hay un mural Hay un mural Aquí de Richie Valens Está allá De aquel lado Pero no quiero ir para allá Porque Hay veces que hay Personas Sé que en el aeropuerto Está aquí cerquitas Hay una avioneta Las panteras El chivo vino a esta escuela También Chivo Si estás viendo este video ¿Qué tal? Estoy en tu escuela Madera Nos vamos a salir Por la parte de acá Donde está el auditorio A ver si hay Y de este lado Ya no puedo salir Verga Creo que me voy a tener Que brincar de vuelta De acá De este lado Me voy a ir Pero si raza Chequen A lo mejor aquí Él comía Que agarraba su lonche Con la dana Ok Nos vamos a tener Nos vamos a tener Que brincar aquí Para salir Por allá Este es el auditorio Donde les digo Que él cantó No mamen Escuché un pinche ruido Chequen raza Estaba editando El video Y había bajado Una foto Del Richie Valens Donde se tomó Una foto Con el grupo De su salón O más bien Los Los Del último grado En todas las escuelas Tienen la costumbre Que cuando sales Del último año Se toman una foto Al recuerdo Entonces Aquí Exactamente Se tomó Esa foto Y chequen Las comparaciones Pues ahí está Raza Anteriormente Ya había venido aquí Pero no me dieron Chanza de grabar Pero Se hizo lo que se hizo Por la onda Estás grabando Este güey se brincó No mamen Lo que hago por ustedes Raza No mamen Hoy venimos Por mi canal El Pegaso Pinche culo No quiso Brincarse Que porque le doli Al cuello Pinche A tu culo Pues ahí está Raza El tour Un mini tour De La escuela De Richie Valens Espero les haya gustado El video Adiós Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto